Amigos bienvenidos una vez más al Rincón del Conocimiento, hoy con un nuevo video, bueno quiero mostrarles esta antena, como les parece, es una antena TDT, es una antena para ver canales en HD de nuestra televisión colombiana, gratis, muy sencilla amigos, quieren ver cómo se hace, vamos para allá. Listo amigos, entonces, continuando con el video, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar, dos latas de gaseosa de cerveza en este caso, las traté de limpiar porque no quiero que salgan lobos, vamos a utilizar unos tubos PVC de media, son tubos que encontré reciclados como pueden ver, son tubos dañados, tubos que no tienen ningún costo, vamos a utilizar dos tapones, vamos a utilizar una T, y vamos a utilizar dos tornillos con una tuerca, vamos a utilizar un pedazo de cable, y esto es lo que más costoso encuentran en el mercado, vale $2,000 pesos, esto es un convertidor, entonces, listo amigos, manos a la obra, empecemos, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestras latas y vamos a abrirles un huequito, vamos a abrirles un huequito por donde vamos a introducir los tornillos, entonces, una vez que están los dos huequitos, ahora, vamos a abrirle huequitos al tapón de PVC. Entonces, como pueden ver, estoy abriendo los huequitos con un cautín, pues muchas personas lo hacen con un taladro, unos tornillos o algo, yo lo estoy abriendo con un cautín, muchos no tenemos esa herramienta, entonces lo podemos hacer con esta parte. La idea es que pase nuestro tornillo por este lado. Listo amigos, entonces, así nos ha quedado nuestro tapón. Listo amigos, entonces, ya hemos colocado el tornillo en la lata, el tapón de esta forma nos ha quedado bien sujeto, ahora vamos a tomar el pedazo de cable, lo vamos a amarrar de esta forma, así, y vamos a permitir que nuestro tornillo, nuestra tuerca, ingrese hasta el fondo del tornillo, así de esta forma. Entonces, vamos a hacerlo y nos va a quedar así. Listo amigos, entonces, ya nuestra lata, quedó así, de esta forma, le metimos un tornillo, un tapón de PVC y el cable. De esta forma, ya nos ha quedado así. Entonces, yo les dije a ustedes, que necesitábamos dos pedazos de tubo PVC reciclados. La dimensión, el tamaño de los tubos, dependerá de ustedes, del gusto de ustedes. En este caso, yo le he tomado como de 20 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Introducimos el cable, de esta forma. Acá, y colocamos nuestro tubo de PVC, nuestro tapón, de esta forma. Hacemos lo mismo con la otra. Hacemos lo mismo con la otra y nos queda de la siguiente forma. Así. Ahora, ¿para qué nos va a utilizar? Vamos a utilizar la T. La T la utilizamos así. Entonces, tomamos este cable, lo pasamos por acá y va de esta forma. Hacemos lo mismo con esta. Y como pueden ver, ya está tomando forma nuestra antena. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Metemos este cable, los dos cables los metemos por acá. Listo. Entonces, ya metimos los dos cables acá y hacemos lo mismo. Tomamos los cables, los jalamos, o halamos, no sé, como lo quieran interpretar. Así. Va a quedar de esta forma. Como pueden ver, obviamente, en este momento estoy haciendo el video, ustedes van a utilizar una solución, un pegante, un pegante, puede ser pegante de tubo, puede ser pegante para parches de motos, no sé, el pegante que ustedes tengan. Obviamente va a quedar así. Ya nos quedó nuestra antena. Ahora, lo que nos falta es colocar el balón acá, que va a ir introducido acá y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar acá, únicamente lo que necesitamos. De cable. Y vamos a unir de esta forma. Acá y acá. Pues yo lo haría con un cautel, pero en este caso, pues lo que quiero es que ustedes se den cuenta la facilidad, lo práctico que se va a hacer. Entonces, pues nada, empecemos. Tomamos esta parte de acá, la enredamos de esta forma. Y pues para mayor agarre, doblamos la patica, así del palo. Lo aprisionamos acá. Y ponemos un pedacito de cinta. De esta forma. Listo, nos viene a quedar de esta forma. Acuérdense que como es un tubo reciclado, entonces nos va a quedar apenas bien. Hacemos esto. Hacemos esto de esta forma. Y listo. Y nos va a quedar así. Ahora, con una pistola de silicona vamos a rellenar esta parte de silicona. Y listo. Listo, amigos. Entonces, así nos ha quedado nuestra antena, miren. Como pueden ver. Es una antena que me costó 5 mil pesos. Es una antena que nos ha quedado de esta forma. Tenemos que esperar a que nos acerque la silicona. Acá vamos a introducir, nos falta es probarla. Pero de esta forma queda nuestra antena. Es una antena potente. Es una antena muy buena. Es una antena TDT. Antes de terminar el video y de concluir, quiero decirte a ti que te quedaste a este video. Muchas gracias. Para ti que te sientes desanimado, triste. Que hoy no tienes deseos de vivir. Que sientes que todo lo has perdido. Quiero decirte que hagas un alto. Que mires al cielo. Que des gracias al Todopoderoso. El Señor Jesucristo está con nosotros. Lo único que quiere es que pongamos atención en Él. A veces nos quita todas las cosas. Y nos quita la seguridad. Nos quita la paz. Únicamente para que nos demos cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida. Búscalo. Cristo es el camino. Y nada amigos. Muchas gracias por ver mis videos. Dios los bendiga. Hasta un próximo. Quisiera que me escribieran, me dijeran de dónde. De dónde me escriban, de dónde se comunican. Y cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto. Que Dios del cielo, que es santo y poderoso, los bendiga. Hasta un próximo video. Amigos.